Y bueno, acabamos de entrar a la partida Vamos a esperar a que aparezcan los campeones Vamos a esperar Creo que están tardando la conexión a internet ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Vamos a esperar, ya están apareciendo los campeones Están apareciendo una entrada épica para todos Vamos a ver, tienen que sorprender a estos chavos Y empezamos, vamos a ver qué se vean en esta partida Vamos a ver si se vuelven a hacer igual que la anterior partida Que todos prefirieron hacerse, irse por la línea de mil Ahorita todos están por parte de jungla, vamos a ver Ahí su típico escondita por parte de jungla Están divididos Vamos a ver qué pasa en esta partida Entonces cuéntanos chat, ¿quién crees que gana esta partida? Si Penta Gaming, digo Penta, perdón O Kraken Gaming, vamos a ver qué pasa esta vez Está mandando ahí unos pings Vemos cómo se distribuyen en la jungla para pushear lo más rápido posible Así es Vamos a ver qué pasa esta vez Va a ganar Penta Kill A Victor96 nos acaba de comentar que va a ganar Penta Kill Vamos a ver si así es Ese Galio, ¿qué le está pasando? ¿Qué hizo? Pues la primer muerte ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Dr. García? Se acaba de venir ese Galio Ah, Victor96 Dice, yo soy el señor queso Ah, es el famosísimo señor queso Gracias por vernos, señor queso Vamos a seguir viendo qué pasa en esta partida Ya están empezando a telefarmear Vamos a ver, a ver si ya hay algo de pelea esta vez Todavía va algo tranquilo Antes de ese movimiento Ese Galio que la murió luego, luego Vamos a ver qué pasa esta vez Ahí está, vamos a ver Sigue todo esto Ya de hecho batalla Ya lleva algo de daño ese campeón A ver, se hace para atrás No me hace para atrás Ese Zed, siento que va muy apoderado Ahí vemos cómo van Van algo tranquilo todavía Sí, es el inicio de la partida Un poco de farmeo por parte de ambos Eh, no sé qué comentar, Mauricio Yo soy el famoso youtuber Elías Rodríguez Escobedo Bueno, no, pero es mi hermano Bueno, ahí luego te veo en tu canal de YouTube Y bueno, vamos a pedir constante movimiento A la parte de la línea de top Vamos a ver qué pasa aquí Como que la corraló La hace desearse para atrás Y refugiarse en su torreta En vez de atacando Vamos a ver si se muere ese Zed Usa flasheo Le llega a usar tu compañero Dos contra uno Vamos a ver No creo que se casó ese Zed Y first blood Para Pentakill Ese Zed terminó bien muertito, la verdad Y seguimos aquí Se están agarrando ese Zed ¿Qué está haciendo? Se va a refugiar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Podría ser la segunda baja para Pentakill Muy temprano en el juego Así es Ese Galio creo que se recuperó Después de su primera muerte Que fue muy extraña, la verdad Se arrojó luego la torreta Pero bueno, vamos a ver qué pasa Para que no les pase esto Hagan su compu en Segu con Computo Así es Para que no les agarres el A Pésimo A Víctor nos comentó A mí nunca me ganteó mi jungla F por T, bro Pero bueno, la verdad Jugaron súper bien Y bueno, seguimos aquí todavía Ahí vamos dos contra uno Vamos a ver si se llevan esta kill Creo que Pentakill viene muy, muy, muy bravo esta vez Y se llevan la kill Se llevan la kill efectivamente Pentakill está yendo duro Duro, bastante duro Creo que Pentakill se repuso en la anterior partida A ver si siguen así Sí, esperemos que así Ya que si pierde No pasaría a la siguiente ronda Así es Mr. Kaiser y la nuclear No, bro Aquí no hay nucleares Aquí se llama Pentakill Como el respectivo equipo Vamos a ver si tal cual Es de bueno este equipo Que se llama Pentakill Y bueno, vemos que empezaron a atacar la torre Por parte de la línea de top Ya este día se lejó Ese galio está duro Está duro ese galio Después de su inicio tan trágico La verdad Está haciendo un muy buen papel Así es Así es Ya creo que le dijo Ya, me recupero Le tengo que recuperar por mi equipo Y bueno, vamos a seguir todavía Sigue constante movimiento por parte de todos Un poco de acción en la misma top Así es Creo que ya no tiene Rival contra ese galio Vamos a ver si se recupera Este galio está quiteando muy bien Y a ver si se arriesga No, no Decidió no arriesgarse Porque es dos contra uno Así es Y vea el poder Vamos a ver Dos contra uno ¿Se muere ese galio? Así es Se muere ese galio Pentakill está duro ahorita Está duro Vemos A ver si se matan ahí Entre ellos Vamos a ver qué pasa Uy, puede ser la primera para Kraken Pero se escapó Se escapó Se escapó Vamos a ver Qué todavía sigue Vamos a ver Constante movimiento por parte de la línea bot Vamos a ver si siguen así Dos contra dos Vamos a ver si así van Vamos a ver Esos minions tan poderosos Está muy parejo la línea bot La que está La que tiene más opción para mí es Me Así es Ese galio Está haciendo mucho la mano Así es Así es Y dos contra uno Así es ¿Vas a ver si se van a esta kill esta vez? Vamos a ver Se la lleva Y pentakill se la lleva ¿Por qué? Porque Está muy bueno esta vez Eh, Mauro guapo ¿Cuándo serían las otras partidas? Porque no lo entendí bien Eh, pues acabamos de iniciar Ahora sí que Te estate al pendiente de las páginas de Ava Gaming Para que Veas Cuándo será el próximo torneo de League of Legends Vemos ese galio destruyendo ese ward Vamos a la línea de Bot Vamos a ver que Están agarrando buenos trancazos Aunque todavía lo veo algo de tranquilo A pesar de que pentakill lleva una ventaja de cuatro bajas Y el equipo que tiene que lleve cero bajas Estamos en constante movimiento Vamos a ver qué pasa por aquí Hay una ventaja de dos K de oro Por parte de pentakill Eh, a Victor96 nos comenta Si ganamos esta pentakill ¿Cuándo volveríamos a jugar? Eh, todo eso se comenta En En el Discord Con nuestro equipo Pero posteriormente se jugará dentro de dos semanas Vemos Sería la segunda fase Vemos cómo siguen canteando Por parte de los dos equipos Así es Y vemos ese galio Vamos a ver si lo alcanzan a matar Porque van nivelados 7-7 A pesar de que Vamos a ver si se llevan ese galio ¿Se lo van a llevar? Se lo llevaron Se lo llevaron Pentakill ahorita está muy duro Vamos a ver si sería la primera baja para KK Gaming Vamos a ver No Se desgaron Mejor se van Uso Flash Se la llevaron Así es Y pentakill lleva seis bajas Vamos a ver si se llevan otra Están tratando de hacer una buena teamfight Llevan tres contra dos Se guardaron en su torre Vamos a ver si siguen así Y por el momento Una buena ventaja por parte de Pentakill Así es Lleva una buena ventaja Vemos que no hay mucho movimiento por la línea de top Y en mi ya hay bastante movimiento Ya lleva Creo que por el momento Pentakill lleva la ventaja hasta por torretas Creo que son los que más le da manja a las torretas Sí Así que hay que seguir viendo Qué pasa aquí Vemos cómo se esconden estos arbustos Puede ser una táctica muy buena Ah, pero Se filó Con la ventaja Y veremos Si Pues Se está dejando mucho Pero consigue la baja Ahí está Vemos Se están haciendo Andanqueando Así es Y Pentakill mató A un dragón Va bien Va bien el equipo de Pentakill Vamos a seguir Vamos a ver Se la está arriesgando mucho la línea de bot Nomás uno contra dos Sí Pero ya vimos que Spanda probablemente Ha ganado una teamfight Ahí está Ya se va a ir mejor a base Y podemos ver a Mid Muy abandonado Así es Qué le está pasando a la línea de Mid Está muy sola Muy abandonada Como el amor de ella Así es Uh Ahí está Ya lo descubrió Ese Galio dijo No, yo ya mejor Ya me voy Dos contra uno Vamos a ver qué pasa aquí Y mejor se retiran No se quisieron arriesgar Dijeron Tengo miedo de penta No Y veamos cómo Cusían en la línea top Pues un sticker De un gatito enojado Vamos a ver qué pasa Ya van a destruir Esa torreta Vamos a ver Si sigue así O prefiere irse Ya le saco un nivel Así es Vamos a ver Le da ahí movimiento A la parte de la línea de Mid Vamos a ver Qué prosigue Que aunque no parezca A lo largo Puede ser muy importante Ese nivel Eh Mr.Kaiser Nos comenta Cuándo son las finales Pues la finales Todavía da falta La fase de eliminatoria Así que no te podremos decir Cuándo Así es Y vemos que están atacando Ese Galio Vamos a ver si se la llevan Dos contra uno La agarran Y se la llevan Ya llevan nueve Bajas el equipo de penta Que ya van bastante nivelados Con más de cinco De cada de oro De ventaja Ahí va Dos contra uno otra vez Se mete a su torre Aquí se están haciendo Puras jugadas De dos contra uno Está haciendo una buena teamfight Ahí vamos Vamos a ver Si se arriesga A ir por él A la torre Ahí está destruyendo Los wards Vamos a seguir Y vamos a ver Si lo agarran Ahí está Lo agarró de sorpresa Ese camper Ese camper Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Vamos a ver Que pasa Se la llevará Se la llevará Y llega ese Galio Vamos a ver Y Pentaquil Se lleva la baja Yo creo que Hasta puede Movil ese Galio Está muy fuerte Pentaquil Pentaquil Está bastante duro Asesinato doble Y esa estrategia De Galio No sirvió para nada Prácticamente Regaló Un equipo Así es Vemos como Destruye la torre Del box Así es Vamos a seguir Y esos bachitos Como hacen La verdad Ahorita me estoy yendo Más por Pentaquil La verdad Siento que es el que Va a ganar la partida Pero esperemos Que Kken Gaming Se regó A meterse a la torre Y se llevó Una kill Pero esperemos Y se nivelen Y la puedan remontar Vamos que ya están Tratando de destruir La torre Vamos a ver Si se la llevan Esa torre Como digo Ya llevan bastante Reventaja Por la baja De las torretas Ya tiene muy poco daño Ya se atrasaron Vamos a ver Podemos ver En la parte Arriba del minimapa Cuanto tiempo Le faltan Los dragones Y a todo eso Para que Van a aparecer Así es Y vemos Más ventaja Que buena Se llevaron Otra baja Pentakill Está durísimo Esta vez Que le está pasando Al señor Chancla Llevamos Once Doce minutos Y Vamos a ver Ya van a derribar Van a derribar La primera torre Vamos a ver Efectivamente Pentakill Se llevó La primera torreta Así es Vamos a ver Dos contra uno Vamos a ver Y Se alcanzó Escapar Pero mira Tiene mucha suerte Ahorita Pentakill Está bastante duro Esta vez Creo que el minimi No encuentro la manera Así es Creo que Pentakill Se motivó más Por la victoria Un poco Desesperados Ya los noto A Kraken Si Siento que también Que King Gaming Ya está un poco desesperado Que la primera torreta Así es Ya van Están haciendo una buena Teamfight Para poder ya Entrar al Nexo Vamos a ver Si así pasa Como la terapartida La verdad Se hicieron una buena Teamfight Y pudieron entrar Y creo que Se van a dejar Esa línea Un poco Abandonada Para Realtar a los demás Así es Creo que sería una buena Estrategia Ya que se concentran En defender Esa línea Así es Mientras ellos Si hay buena Estrategia Por parte del equipo De repente que Siento que A Kraken Gaming Le falta algo más Para que puedan Ganarnos esta partida Y una diferencia De oro Ya Muy notada Así es Así es La verdad es que Por el equipo De repente que Le ganan Hasta en oro Están gankeando ahí Va muy bien Creo que van Farmeando muy bien Ahí se van Van a ir Por ese Blitz Tracks Se fue Se fue No quiso No quiso entrar En batalla Vamos a ver Quien gana Esta vez Llevamos que Llevan ventaja El equipo Cuenta aquí Dos contra uno Vamos a ver SG 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 se arriesga demasiado Y vemos Como se intenta Robar Kano's Prime Nos pregunta ¿Las finales o no hay mismo? No bro Todavía no Vemos como se intenta Robar ese dragón Vamos a ver Si se llevaron al dragón El equipo rojo No pero Prácticamente Se dice Y Están torturando Al equipo De Kraken Gaming Está muy fuerte Vemos que Intentan matar Así es Vemos que Se están arriesgando Demasiado Dice Detentorado Kraken Gaming Y Les recordamos Del Robin Robin Así es Por la pregunta De la final Este Hoy Son como Son eliminatorios Y ya la final Serán De De Varios Vemos que Están atacando Ayer por las torres El equipo De Pentakins Ya está Describiendo La segunda Torre Vamos a ver Si se van Por la línea Miss Están tratando de Atacar Esa persona Se atrasó Demasiado Vamos a ver Hicieron una buena Teamfight Para las finales Serán Aproximadamente Tres semanas Serán las finales Para que Estén pendiente A todo esto De la liga Que por la verdad Están teniendo Muy buenas partidas Ya veo muy claro La historia Por parte de Pentakill Y no me di cuenta Cuando fue la primera Kill de Kraken Así es Así es Ahí nos desbarragamos Un poquito Lo siento por eso Pero vemos que Pentakill ya lleva Una ventaja De 23 bajas Ahí siguen Gankeando Creo que esta vez Están yendo muy fuerte La verdad Están yendo muy fuerte En cuanto a niveles Inclusive Le sacan Uno o dos niveles De ventaja Ya veo que Mr.Kaiser Está apoyando El equipo de Kraken Si Ya lleva su primera baja Pero por desgracia Pentakill Los va ganando Por 23 bajas Ahí vamos No Una buena Teamfight Una buena Teamfight Y Se lleva Se lo arrastraron Y cayó En su propia trampa Asesinato doble Asesinato doble Están bajando Si se puede Llevar Así No Y siguen con la torreta Ya la destruyeron Vamos a ver si ya pueden entrar A la siguiente torreta Están duros Están bastante duros Esta vez Ya se está poniendo Muy emocionante La partida Ya está intentando llegar No pudo Ya le dio miedo Ya mejor Y adiós A ese maestro Vemos que ya El equipo Como que ya Les está teniendo Miedo La verdad Se escapa Pero No sigue Y vemos que Esa tormenta Ya tiene que dar A la tercera Así es Y Otra baja La verdad Ya Pentakill ya lleva Casi las 30 bajas ¿Qué está pasando? Lo veo Ya no les importa Ni la torreta Imposible Pero no No está pasando Ay Que moreno Gaming Está preguntando ¿Qué va a ser El emparejamiento? Es en exo Lo siento bro Si no te gusta El emparejamiento Pero bueno Mr. Casey nos comenta ¿Qué dice moreno? Para eso Es efectivamente El rombo Bien para el emparejamiento De los más Estamos viendo Quien lleva La ventaja De estas partidas Quienes son buenos Vemos ahí Que Están fuertes Están bastante fuertes Ya en este momento Ya me puse de nervios Siete Torre Así es Ya va Bastante duro Todo esto Ya les dio miedo Por parte de Crack Y veremos Si se llevan Así es Están atacando Siento que van a llevárselo ¿No se lo llevan? ¿Se lo llevan? No Adiós Es demasiado Ventajas Que le den Por parte de Penta Y prácticamente Wow Esto está duro Bastante duro La verdad Ese pobre Galio Se lo van a llevar Es horrible Es horrible Esto eh Asesinato triple Asesinato cuádruple Poco poco Para la Penta Tiene que buscar la Penta Tiene que buscar la Penta Tiene que buscar la Penta Uh Pentakill Se llevó La Penta Su respectivo equipo Con su nombre Pentakill Wow Que fuerte estuvo eso Pentakill Sacando una Pentakill Estuvo muy fuerte eso La verdad Y ya Dequilieron los dos Mercer Wow Que buena Se llevó su Penta La primera Penta Del equipo de Pentakill Justamente De hecho Creo que el equipo Dejó que lo matara Para que se llevara la Penta Así es Siento eso Y como vemos Ya van justamente Por el nexo Vamos a ver Que pasa No Se fueron bastante fuertes Se fueron bastante fuertes A la hora Antes de que les pillan La torreta del top Hicieron un King High Para intentar matar a uno Y entre todo Y como podemos notar GG GG para Pentakill Se motivaron bastante Se motivaron bastante Y hizo todavía Un asesinato doble Un destrozo Total La verdad Fue muy fuerte Esta partida La verdad Casi las 40 bajas Por el equipo de Pentakill Estuvo Bastante fuerte ¿Qué opinas sobre eso Nico? Increíble ¿Qué nivel De estos jugadores? Sí La verdad que sí O sea Hicieron La primera Penta De la liga Su primera Penta Estuvo muy buena La verdad Pentakill Haciendo su Pentakill Pentakill Haciendo su Su Pentakill Así justamente Tiene la Penta De la Penta Tiene la Penta